El espacio que ocupan los alumnos del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, CAET, ya es insuficiente para los cerca de 50 jóvenes que acuden a dichas instalaciones ubicadas en el interior de la Escuela Cebetis Nº 28. Reina Ruiz, coordinadora del CAET, dijo que ha tocado puertas y gestionando ante las autoridades, sin respuesta, por lo que llevan a cabo actividades diversas para captar ingresos. En el 2015 empezábamos con 5 o 6 alumnos, hoy en 2018 puedo decir que tengo 42 alumnos y los próximos que ya están a inscribirse, entonces prácticamente es un proyecto que ha tenido una gran demanda, entonces sí da a conocer que en la isla de Cozumel sí hay personas con discapacidad que sean, ser integradas en la educación media superior. ¿Hay el personal, el espacio necesario para tener? Ahí sí me das un golpe muy fuerte porque el espacio no lo tengo, el espacio es muy reducido, son 4 cubículos que tengo y en los 4 cubículos pues no puedo meter a más de 8 alumnos, me voy a contradecir, a decir, ¿sabe qué? Si tengo 42, pues 10 en cada módulo y ¿cómo va? Pues no, contando que tienen la discapacidad auditiva, la visual, la intelectual, la motilógicamente requieren espacios y requieren el tiempo específico para estar trabajando con los maestros, entonces no puedo decir que a los 42 los meto a 10 en cada módulo porque prácticamente no se puede hacer esta parte, pero los espacios sí están siendo reducidos y eso nos vemos en la necesidad de estar creando horarios consecutivamente y decirle, ¿sabes qué? Tu alumno solamente un día a la semana vienes, entonces es cuando viene la molestia del papá, cuando la molestia del alumno, decirle, oye, ¿sabes qué? Si es un lugar para mí, ¿por qué solamente vengo un día a clases? Entonces por ahí está como que el pequeño detalle. ¿Se estará buscando un mejor espacio, un lugar? ¿Hay gestiones para con la autoridad? Lógicamente siempre estamos en gestiones, desafortunadamente todas las puertas que hemos tocado, a lo mejor sí se abren, pero poquito y entendemos que es un costo elevado, lo que es una ampliación del aula CAED, pero por eso nos vemos como que la necesidad de estar haciendo eventos con causa, lógicamente por ahí creando una suma económica la cual nos ayude a solventar una extensión del aula CAED, pero sí es muy complicado, sin embargo la gran demanda que tenemos de alumnos hoy en día es bastante. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landy Vera.